El coordinador de operaciones de defensa civil que a través de tu radio está en línea. Buen día, Oscar. Buen día, Danilo. Buen día a todos los días. Qué calor, querido, ¿eh? ¿Qué te parece? Y al sol no te cuento. Y yo que no puedo salir corriendo, peor todavía. Oscar, a ver, hay dos temas importantes para tratar contigo. El primero sobre este alerta por las altas temperaturas que ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional y sobre todo que lo ha hecho preventivamente en cuanto a la prevención de incendios, ¿verdad? Correcto. Esa alerta que mandó el Servicio Meteorológico es por posibles... las zonas afectadas con posibles incendios forestales o pastizales debido a la alta temperatura, la baja humedad y el viento. Eso es fundamental. Si tenés más de 30 grados de temperatura, vientos que estén cerca de los 30 kilómetros, entre 25 y 30 kilómetros, y si tenés una humedad menor al 30% sobre tierra, eso es un causal muy posible de posibles incendios. Si vos te fijás en el mapa, estamos contemplados en el área roja de posibilidades de incendios. Porque el mapa marca dos áreas en color rojo, que son los... Es la zona 1. Es la de mayor índice de posibilidades de incendios forestales. ¿Esto tiene que ver por la ubicación geográfica, Oscar? Tiene que ver por la ubicación geográfica, por la zona afectada por los tiempos, es una combinación. Las temperaturas y la humedad reinante que quedó residual de las distintas lluvias que tuvimos. Como venimos con poca cantidad de agua, es poco el nivel de humedad que tiene la tierra. Obviamente esto va a estar sujeto, digamos, a la probabilidad de lluvia que está pronosticada para la mañana, ¿no? Que pueden llegar a marcar algún descenso en la temperatura. Eso estaría, varía la temperatura y la humedad. Eso es el proyecto que se hace, la programación que se hace, de no variar las condiciones climáticas. Sí, sí. Esto vale destacarlo, digo, porque, para que la gente lo entienda, es una proyección en caso de que la temperatura no varíe. Claro, durante todo el año, lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados, pero en las zonas que sí están acostumbrados, que es la zona de bosques, todos los días, Defensa Civil y al resto de la gente, publica en los medios, hay un reloj que te marca en distinto color la probabilidad de incendios. Eso es lo que se marca. En este caso, bueno, se están tomadas todas las medidas, se está todo coordinado con bomberos y con municipalidad, porque acá es un trabajo en conjunto, en muchas áreas, ¿no? Claro. Oscar, bueno, ¿y qué hacemos en estos casos? O en este caso, digo, ¿cuáles son las medidas que adoptamos? Porque esto es importante tenerlo en cuenta nosotros, ¿no? La principal medida es no tratar de hacer ninguna quema controlada, no tratar de hacer nada de ese índole para evitar incendios o propagaciones. No tener cuidado con los elementos que se tiran tanto en maquina como en los lugares abiertos, nada que pueda provocar incendios. Ajá. Bueno, por favor, pedimos a todos la mayor precaución posible. Nos parece absurdo, pero hasta incluso la brasa del asado, por ejemplo, ¿no, Oscar? Sofocarla con agua. Sofocarla con agua, Edita. Yo los otros días también hablamos con respecto a la quema que estaban haciendo de cubiertas, si era necesaria la quema de cubiertas. ¿Por qué? Porque estamos provocando que una rastraje de viento nos eleve alguna chiste y empiece a producir un incendio que después se nos complica. El otro día que el incendio último que tuvimos, el día sábado, se quemaron 80 hectáreas de campo. Sí, realmente, realmente. Una vez con el viento, ya después es incontrolable muchas veces. Oscar, te saco de este tema y te pregunto para que nos cuentes de qué se trata esta inspección que están realizando en Germaís. Bueno, estamos acá en Germaís a convocatoria del director de Medio Ambiente, de los bomberos y de Centro Civil y el personal de seguridad de Germaís. A lo que hace que realizar una inspección de seguridad en lo que se refiere a tantos temas sobre el estado en el cual se encontraban, luego, a pedido de los vecinos, luego del incendio que hubo a los otros días de Pastizales. Ante eso y en base también al plano, esto que vos te recibiste, el plano en el cual se muestran las zonas posibles de incendios y demás, y ante los distintos hechos que se vinieron ocurriendo, tanto como basurales y demás campos, que llama poderosamente la atención los horarios y los días en los cuales se prendió. Se realizó una inspección, que netamente debía pasar con Ezequiel, que está acá, para que te brinde lo que estuvieron viendo ellos en la zona de tanques. Nosotros, yo me quedé en la parte baja revisando lo otro, porque era en la parte alta con la escalera, y ahí fue la gente de nuestro de Centro Civil, con bomberos, Medio Ambiente y Seguridad, realizaron la inspección de los tanques. Ahora te paso para que él tengas una idea de real lo que había dentro de los depósitos y las medidas que se van a tomar. Bien. Oscar, como siempre, gracias por tu gentileza. No, por favor, a tu ser. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora con el director de Medio Ambiente, Ezequiel González, que está ahí en línea también con Oscar Pellegrini. Ezequiel, buen día. Bueno, ya vamos a retomar la comunicación con Oscar, para que nos pueda Ezequiel González dar a conocer detalles de esto. Continuamos, chiquilios. Continuamos. Supermercado Danor, más de 20 años ofreciendo lo que tu familia se merece, más de 5.000 variedades de productos en góndola.